El Ayuntamiento de Pozo Blanco finaliza el primer trimestre de 2018 con 192 contrataciones. La próxima actuación del Plan de Eliminación de Barrera Arquitectónica se llevará a cabo en el pabellón polideportivo. Los pianos se reincluyen a la calle. El Pozo Blanco se enfrenta al líder este fin de semana. Señoras y señores, saludos. Bienvenidos a Informativos 524. Hoy es viernes 6 de abril. El Ayuntamiento de Pozo Blanco salda el primer trimestre de 2018 con 192 contrataciones. El principal objetivo del trabajo que se realiza desde la Concejalía de Contratación y Personal del Ayuntamiento es la creación de empleo en nuestro municipio. Son palabras del concejal de Personal y Contratación, Emiliano Pozuelo, que continúa afirmando que todos los esfuerzos van encaminados a atender las necesidades de Pozo Blanco y sus ciudadanos afrontando la lucha contra el desempleo. La mejor manera de mostrar este trabajo, continúa Pozuelo, es aportar un dato que lo demuestra. En el primer trimestre de 2018 se han producido 192 contrataciones para atender las distintas demandas que se han detectado en nuestro ayuntamiento. La Concejalía de Obras y Urbanismo ha informado de la próxima actuación en cuanto al plan de eliminación de barreras arquitectónicas que se está desarrollando en Pozo Blanco y en sus instalaciones municipales. El concejal del área, Manuel Cabrera, ha informado que esta actuación se va a centrar en la instalación de una plataforma salva escaleras en la entrada principal del pabellón polideportivo municipal. De esta manera se permitirá el acceso libre en silla de ruedas, así como una rápida evacuación de camillas por los servicios sanitarios. Así se sigue avanzando en el Plan Municipal de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Modernización en Pozo Blanco, como ya se está realizando en algunas calles y edificios públicos, ha asegurado Cabrera. La actuación está cofinanciada por el Ayuntamiento de Pozo Blanco y el área de cooperación con los municipios y carreteras de la Diputación a través del Plan Provincial de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y Actuaciones Extraordinarias en Infraestructuras Públicas de 2018. Tendrá un coste de 16.396 euros. La Asociación Los Pedroses por la República presentó ayer los actos que tendrán lugar con motivo de la Primavera Republicana 2018. Intervino en primer lugar el tesorero de la Asociación José María Fernández poniendo de manifiesto los valores republicanos que se defienden desde el colectivo. Los principios y valores republicanos consisten básicamente en el respeto a las leyes que están sustentadas en el principio básico de la libertad y igualdad de los hombres y mujeres de un Estado. Evidentemente hemos de seguir transmitiendo los valores republicanos ya que sin esto no es posible una democracia plena. La República es un régimen de participación colectiva diaria de hombres y mujeres en una forma de vida. Valores tales como la deliberación, libertad, igualdad, solidaridad, defensa de lo público, laicidad, racionalidad, austeridad, responsabilidad, justicia y tolerancia son la base del republicanismo con el que nos identificamos. En la razón de todas nuestras propuestas está la República. La República es la mayor promesa de emancipación que el pueblo español ha tenido en su historia. La República nos dotó de sus grandes leyes, el sufragio universal, el secularismo, la escuela republicana, la libertad de asociación, la libertad de sindicación. Abogamos por un referéndum sobre la forma de Estado. En un doble sentido, una concepción general, es decir, República o monarquía, porque creemos que el jefe del mismo no debe ser un cargo hereditario, sino que tiene que ser elegido por el único soberano de una nación libre, el pueblo. Por otro lado, la concepción más concreta. En una poca palabra, nuestra idea de España no es otra que una República federal que acabe de una vez con todos los problemas y diferencias de los distintos territorios de España. A continuación, Miguel Calero, vicepresidente de la asociación, procedió a enumerar los actos que se van a desarrollar con motivo del Día de la República, que se conmemora el 14 de abril. A continuación voy a desarrollar un poco los actos que vamos a hacer en esta primavera republicana del 2018, que es la próxima semana. Empezamos el día 9 de abril, lunes, en el que va a estar durante toda la semana, de lunes a viernes, una exposición sobre la Segunda República en la Biblioteca Municipal de Pozo Blanco. Y a las 9 de la noche vamos a hacer la inauguración de la misma, con una exposición de Ana Naranjo, que forma parte del Foro por la Memoria de Córdoba, que son los autores de esta exposición. Y también, a continuación, una charla de María José Bravo, que es una de las dirigentes de Castro del Río, pero es dirigente andaluza del Movimiento Democrático de Mujeres. Luego, el jueves, pues vamos a tener también en la Biblioteca Municipal, a las 9 de la noche, una charla a cargo de Juan Aperador, licenciado en Geografía e Historia, sobre los bombardeos de Pozo Blanco durante la Guerra Civil. Aunque son conocidos generalmente la cantidad de bombardeos que sufrió nuestra ciudad y el gran deterioro de viviendas e inmuebles que se produjeron, pero él nos va a dar un exhaustivo detalle de épocas, de muertos y de destrozos que produjeron. Y el viernes, día 13, a las 8 de la tarde, en este caso tiene que ser a las 8 para no interrumpir la programación del silo, se va a retrasar un poquito el horario en el pósito, perdón. En el viernes, día 13 de abril, a las 20 horas en el cine pósito, la película programada se retrasará hasta las 10 menos cuarto y nosotros la proyectamos a las 8. ¿Por qué queremos utilizar el cine pósito? Por una cuestión importante. Sabéis que el documental que ha realizado la Asociación Los Padrechos por la República y que ha dirigido Sabino Antolí, de aquí de Pozo Blanco, con una serie de extras que participan, que también eran de Pozo Blanco, pues lógicamente necesita de un sonido y de una imagen que difícilmente puede lograrse en un sitio como la biblioteca. Y aunque no tenemos totalmente cerrado el programa de actuaciones de la parcería republicana, que será el sábado 28 de abril, en el fortín del recinto ferial, en este caso ya la quinta edición, sí está cerrado, que es el día 28 sábado, a partir de la una y media de la tarde. Y también tenemos cerrado la actuación de un grupo de G-Hop de Córdoba, que es Río Mute y los Frescos de Altamira. Es un grupo que hace música G-Hop y que ya está comprometida. Y el próximo 25 de abril se van a disputar los primeros Juegos Mayor Olímpicos de Pozo Blanco en la pista del Letimo de Recinto Frial. Los Juegos se abrirán con un desfile olímpico y a la día y media de la mañana darán comienzo a las pruebas. Se disputarán pruebas como los 50 metros lisos, tiro diana, tiro canasta, tiro penaltis, petanca, carreras, relevos, tirachinas, pingané, pruebas de baile y maratón, competiciones de nivel para mayores que quieran demostrar que aún les queda energía para dar. La Delegación de Medio Ambiente de la Diputación de Córdoba pone en marcha el próximo 15 de abril una nueva edición del programa Conoce tu provincia. 14 rutas guiadas por distintos municipios. El proyecto, incluido en la iniciativa Paisajes con Historia, presenta como principal novedad este año que las visitas se van a realizar en primavera y otoño, en dos tandas de siete rutas cada una. La responsable del área auxiliadora Pozo Blanco ha destacado que el propósito del programa es que los ciudadanos conozcan en profundidad los parajes naturales tan ricos que tenemos en la provincia. Una campaña que lo que pretende precisamente es que todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Córdoba puedan conocer en profundidad los parajes naturales que tenemos, el entorno natural que tenemos en toda la provincia de Córdoba. Hemos reconducido y hemos hecho una pequeña novedad, un pequeño cambio con respecto a la fecha de celebración y de puesta en marcha de estas rutas de senderismo, de tal forma que siete se harán en la estación de primavera y posteriormente se harán otras siete en otoño para diversificar un poco a lo largo del año estas rutas. Como ya sabéis todos, estas rutas vienen a hacer precisamente que, como decía anteriormente, la ciudadanía conozca los paisajes, los entornos naturales tan ricos que tenemos en la provincia de Córdoba. Suelen ser rutas que no suelen ser muy largas en cuanto a los kilómetros, de una dificultad media-baja para propiciar precisamente que las familias con sus hijos e hijas puedan hacer dichas rutas. Para apuntarse, para participar en estas rutas, ¿qué es lo que debe hacer la ciudadanía? Pues lo que debe hacer es solicitarlo desde el lunes de antes de cada una de las rutas en un correo electrónico, de tal forma que cuando se complete un autobús, ya se dará por completada la ruta para esa semana. Como digo, el correo electrónico es info arroba pedrocheswelllife.com El programa da comienzo el 15 de abril con la ruta del Embalse de la Colada en El Viso. El 22 de abril continuará con la ruta de los Lagares de Moriles. El 28 de abril la ruta del Agua de Villafranca de Córdoba. El 29 la del Soto del Arroyo Santa María en El Guijo. El 6 de mayo ruta de la Dehesa de la Vera en Añora. El 13 de mayo la ruta Vinum et Acua en Monturque. Y para finalizar el 20 de mayo la de la Dehesa y la Ganadería en Dos Torres. En otoño se llevarán a cabo las siete rutas restantes, que se realizarán en las localidades de Montemayor, Santa Eufemia, La Carlota, San Sebastián de los Ballesteros, Montalbán y Nojosa del Duque y Priego de Córdoba. El presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha manifestado que es un éxito que aparezca la conversión en autovía A81 de la carretera N432 en el proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2018. Molina ha destacado que estos presupuestos recogen la inmensa mayoría de los proyectos que estaban pendientes en la provincia de Córdoba. Si no fueran buenos para Córdoba lo hubiésemos dicho, pero la realidad es que son buenos, realistas y muy sociales. Ha comentado. Ante las críticas de otros partidos políticos e incluso de la Administración autonómica, da la sensación de que tenían la nota de prensa escrita mucho antes de conocer estos presupuestos, afirma Molina, cuando estas cuantas son las más sociales de la historia. El presidente del PP cordobés ha destacado la transparencia del Gobierno en facilitar a través de la web los presupuestos generales del Estado a todos, por provincia y con todas las cuantías. Todo lo contrario que hizo el Gobierno andaluz, que presenta las cuentas autonómicas opacas, sin provincializar, y las colga en el portal de transparencia sin cuantía, incluso el Consejo de Transparencia informó de este incumplimiento. Molina ha recordado que durante los ocho años de gobierno de Zapatero no se hizo nada para la conversión en autovía de la N432, muy al contrario, se metió en un cajón y es ahora cuando hay que volver a iniciar el proyecto, y ha sido el Gobierno del PP quien ha previsto la inversión para ello. Y añade que hay tres millones de euros para iniciar el proyecto, no puede haber mil millones porque lo que corresponde es hacer el proyecto de nuevo. Adolfo Molina ha pedido a los mismos que han cogido la pancarta cada vez que ha habido un accidente trágico o mortal, que ahora tienen la oportunidad con su voto de permitir que la conversión en autovía de la N432 sea una realidad de lo contrario y estarán dando la espalda a Córdoba y a este proyecto vital para la provincia. La Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno ha organizado un año más la iniciativa Pianos en la Calle. La instalación de dos pianos en las dos puntas de la Calle Mayor, una en la esquina con el boulevard y otra en la Calle Real, a disposición de cualquier persona que esté interesada en tocarlos. Con esto se pretende acercar la música a la ciudadanía. La escolaría y alumnos del Conservatorio de Música Marcos Redondo de Pozo Blanco han participado en Pianos en la Calle durante todo el día. Tras finalizar la jornada, a las 9, concierto en el Teatro El Silo, que correrá cargo de los reconocidos pianistas Javier Fernández Alameda y Alba Durán del Pozo. El Pozo Blanco se desplace este domingo a Jerez de la Frontera para enfrentarse al líder. Un encuentro muy complicado para el Pozo Blanco, pero no imposible. Se disputa a las 6 y media de la tarde del domingo. Hemos estado hablando con el entrenador de los blanquillos, Emilio José García Sosa. Bueno, cierto es, empezando por lo que hice al principio, que nos volvemos a ver después de dos jornadas de descanso. Nosotros no lo hemos hecho, hemos seguido trabajando, pero adaptándonos también a las fechas que eran y a temas de los chavales también, la bola de Edimar. Hemos jugado un partido amistoso en el domingo de Ramos, pero bueno, es un poco significativo en cuanto a los minutos de los futbolistas y demás. Y ya pues esta semana, desde el lunes, llevamos trabajando para afrontar el partido importante y bonito que tenemos el domingo ahí en Jerez. A las entrevistas que hemos hecho a lo largo de la temporada, ya en pretemporada, pues yo lo vaticinaba como el campeón del grupo, porque así es, donde es cierto que a un partido puedes competir con ellos, como lo hicimos nosotros, como muy bien has dicho, y como vamos a intentar hacerlo ahí, pero sí es cierto que a lo largo de una liga, un equipo profesional como es el Jerez, con los futbolistas que tiene, pues es el máximo candidato al ascenso y así se está demostrándonos. El líder sólido, con un número en casa buenísimo, es decir, lo ha ganado todo. Un equipo muy bien dirigido desde el banquillo y con futbolistas, todos de ellos que han jugado en tercera y muchos de ellos también en segunda vez. Estamos de rally. Ayer nuestro compañero Javier Moreno habló con otro de los participantes, posiblemente uno de los más veteranos, Antonio Fernández. Sí, no, ya del año pasado cuando me bajé del otro coche del 107 ya pensé en hacerlo este año también, o sea que eso lo tenía yo muy claro. Este rally es un rally muy tranquilo, lo tengo como para disfrutar, porque este coche no es un coche competitivo, es un coche más o menos en serie, va todo en serie, pero es un coche que, mira, por lo menos esperemos que tenga mejores prestaciones y no tenga las averías que suelen tener. Mira, es un coche, este coche está corriendo Barcelona, el volante RAD, y este coche, pues, es un motor pequeño, lleva un 1200 de tres cilindros, con 110 caballos, un coche prácticamente, digamos, de serie, y es un coche, pues, nada, es un coche que más o menos está al estilo del Toyota, del Joico, que es con el que puede más o menos estar peleando, porque este coche no tiene aspiración a estar más arriba, pero es un coche, pues, mira, muy divertido. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El Ayuntamiento de Pozo Blanco finaliza el primer trimestre de 2018 con 192 contrataciones. La próxima actuación del Plan de Eliminación de Barrera Arquitectónica se llevará a cabo en el pabellón Poli Deportivo. Los pianos se reenvolen a la calle. El Pozo Blanco se enfrenta al líder este fin de semana. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos el próximo lunes con más información de Pozo Blanco y Comarca. Hasta el próximo vuelto.